A lo largo de estos meses estuvimos haciendo a los 10 aliens principales y algunos extra, pero nos falta el mero patrón, el mismísimo Ben 10. Entonces en este video lo vamos a fabricar. Y sé que les dije que iba a ser a Ben y a Bilgax en un solo video, pero me di cuenta que pues sí, era mucho, mucho material de video y lo dividí en dos partes. Entonces haremos primero a Ben y posteriormente a Bilgax. Entonces yo soy Dino Plastic y acompáñenme a ver qué tal nos queda este custom. Y para hacer este custom, pues pensé en muchos cuerpos, pero ninguno me convencía hasta que encontré esta pedacería de una figura de Ash Ketchum de Pokémon. Y pues vean, está muy bien, tiene cuerpo bastante, no tiene piernas amigos, pero en este video vamos a tratar de resolver esos problemas. Para empezar modificaremos algunas partes de este torso. Por ejemplo, como el cuellito que tiene de la playera, lo empezaremos a cortar con mucho, mucho cuidado. Porque sí amigos, me ha pasado que, o ustedes han visto que luego me he cortado por creer que va a ser sencillo, pero no. Entonces yo lo estoy haciendo con mucho, mucho cuidado. Y así es como nos queda después de haber cortado ya toda la partecita del cuello. Otra cosa que también vamos a tener que cortar o pues rebajar un poquito son las muñequeras, ya que están esculpidas y Ben en ningún momento tiene muñequeras. En esta parte sí les recomiendo que tengan mucho más cuidado ya que es más delgada la parte que tenemos que cortar. Y si nos pasamos, aquí sí podemos dañar hasta la figura. Y para dejar un acabado más lisito, con una lija, lijaremos todo el bracito hasta dejarlo lo más liso que se pueda. Al igual que lijaremos la parte de la playera que también recortamos. Y así es como va quedando nuestro bracito después de la lijada. Por ejemplo, esta es la parte que estamos lijando amigos, se ve un poquito más lisita, no se ve sin ningún corte. Y en el otro brazo no he lijado nada. Como ven, se ve muy feo, se ve todavía todas las líneas de corte. Entonces sí les recomiendo bastante que aunque se tarden un poquito más, lijen muy bien todas sus piezas. Ya lijado todo nuestro torso, empezaremos a esculpir. Para eso tomaremos un poco de plastilina epóxica. Y principalmente empezaremos a esculpir lo que son los detalles de la playera. Y tapar algunos huequitos y rezanar algunas cosillas que se nos hayan pasado a la hora de lijar. Como pueden ver, estoy rezanando lo que es la parte del cuello y los hoyitos que tenía en los brazos. No sé por qué a este tipo de figuras le hacen los pines de los brazos visibles. Pero bueno, podemos cubrírselos más fácil con un poquito de plastilina epóxica. Y en lo que seca nuestro torso empezaremos a hacer las piernas. Y para eso ocuparemos pedacería que pues me encontré en mi caja. Afortunadamente tenía estas piernitas de Ben 10. No lo sabía que las tenía. Y estos piecitos de Batman. Los vamos a fusionar. Comenzaremos cortando la parte superior donde se conecta hacia las piernas. Si amigos, estas piernitas ya las probé en el torso y quedan perfectamente. Entonces por eso me animé a utilizar estas piernas. Y tomaremos esta partecita. Es lo único que ocuparemos de los pies de Batman. Esto lo vamos a unir justamente a las piernas de Ben 10. Y lo que cortaremos de las piernas de Ben 10 es esta parte que tenía como la unión sencilla. Y un pedacito de la parte de arriba. Ya cortadas las dos partes vamos a unirlas. Pero creo que la parte de arriba de las piernas de Batman me quedan un poco largas. Entonces tendremos que cortarlas un poquito más. Siento que sí, se va a ver muy raro si la dejo así. Para unir las piernas primero iniciaremos haciéndole un pequeño orificio en medio de las partes que cortamos. Esto nos va a servir para que nuestra unión sea más resistente. Al hacerle los hoyitos podemos insertar una aguja, un alambre o algo que sea bastante resistente. Lo pegaremos y le dará una resistencia demasiado buena a nuestra unión. Ya listos los hoyos y puesto nuestro postecito los uniremos y los pegaremos con un poco de pegamento instantáneo. Y para que se vean un poquito más proporcionadas vamos a cortar igualmente de la parte de abajo de los tobillos. Y repetiremos el mismo proceso de hacerle un orificio en medio del corte. Así le agregaremos medio centímetro más a la pieza y quedará más proporcionado. Como ven en la rodilla hacia abajo se vería muy corto y con este medio centímetro que le agregamos ya se ve más proporcionado. Y tiene todas las articulaciones bastante bien. Posteriormente empezaremos a rezanar todas las piezas en especial las piernitas. Que la verdad pues si le habíamos hecho bastantes modificaciones. Y ahora si continuaremos esculpiendo el demás detalle de la playera. Y casi se me olvida esculpirle los detalles de las bolsitas que tiene el pantalón de Ben. Y vamos a dejar secar nuestras piezas. Por lo mientras conseguí esta cabecita impresa en 3D con el buen Street Play 3D Shop. Y pues para que embone en el cuerpo utilizaremos nuevamente plastilina epóxica. Que ustedes pueden utilizar silicón, plastilina epóxica o porcelana flexible para adaptar sus cabezas. En este caso pues tenía plastilina epóxica. Ya secas nuestras piezas empezaremos a lijar para quitar todas estas imperfecciones. Y dejarlo lo más lisito que se pueda. A mi me encanta hacer este proceso porque pues dejamos el acabado listo para el pintado. Y algo muy fundamental me hace falta y es el Ognitrix. En este caso pues él me olvidó pedirle a mi buen amigo Stripling Gaming Primera. Uno así de pequeñito. Pero afortunadamente tenía esta pedacería. Que es de las figuras del reboot de Baby 10. Y pues la verdad tiene muy buen detalle. Y nada más lo único que haré es cortar la manita. Y con el Dremel le haremos un poquito más grande el orificio. Para que pueda entrar la manita de esta figura. Y pues ya tenemos todo listo. Esculpido y lijado. Ahora sigue el proceso de pintado. Y lo que haré primero es enmascarillar todos los brazos de Ben 10. Porque vamos a pintar con aerosol blanco mate el cuerpo. Bueno en especial solamente la playera. Entonces yo ocupo este tipo de masking. Para enmascarillar las piezas. A mi se me hizo más fácil retirarle las manitas. Y ya nada más enmascarillamos bien. Que no quede nada descubierto. Y así es como nos queda. Así no pintamos toda la figura. Y queda pintada solamente la playera. Y ahorita que estoy pintando las partes de negro. No sé por qué me recordó al hijo de Ben 10. Porque era más morenito. Y con este tono de piel que tiene esta figura. Pues si se ve muy parecido a hijo de Ben 10. Al igual que pintaremos la parte del pantalón. Trate de emular el tono que tenía la figura original. No sé si lo logré amigos. Ustedes me lo dejarán en los comentarios. Ahora solamente pintamos la cabeza. Y yo trato de pintar lo que es primero la piel. Y posteriormente el cabello. Pero en este caso. Pues primero pinté el cabello. Ya que si me pasaba. Pues podía corregir posteriormente. Con el color piel. Ahora nada más pintamos los ojos. Y como se dan cuenta. Le pinté algunos detallitos en el pelo. Para que se vea. Pues algo parecido a lo que vemos en la serie. Y ya pintado todo. Lijado y sellado. Pues ya tenemos todo listo. Para ver que tal nos quedó. Este custom. Y así es como nos queda nuestra épica figura de Ben 10. A mi me encantó demasiado esta figura. Si es muy sencilla amigos. Si tiene este. Pues no tiene mucha articulación. Siento que si debí haberle puesto articulación en el torso. Pero al ser Ben 10. Y pues no ser una figura como que muy ágil. O un personaje que se tenga que mover tanto. Pues decidí mejor dejarlo así. Y pues no sé ustedes amigos. ¿Creen que si debí ponerle articulación en el torso? O así está bien. Y como les dije. Este video está dividido en dos. Esta es la primer parte. Y la segunda parte será de Vilgax. Entonces estén muy al pendiente al canal. Porque aparte de estos dos videos de Ben 10. Se vienen más videos de Ben 10. Y creo que el siguiente después de Vilgax. Les va a encantar demasiado. Entonces estén muy al pendiente al canal amigos. Y quiero mandarles unos dinos saludos. A mis dinos amigos. Que estarán apareciendo aquí en la pantalla. Si quieren un saludo en el próximo video. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y en un próximo video los estaré saludando. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Por favor amigos. Que me podrán apoyar demasiado. Y sin decir más. Compartan, suscríbanse, denle like. Y recuerden que. Con un gran dinos poder. Conlleva una gran dinos responsabilidad. Nos vemos en un próximo video. Bye.